Y mire, ya le decía hace poquito, antes de la pausa comercial, es cuestión de días para que terminen ya las campañas. Por eso hoy recibo aquí en el estudio a Katy Monreal, candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Bienvenida, Katy, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Cristal, gracias por la invitación. ¿Qué ha cambiado desde la última vez que nos vimos? Pues un atentado, ¿no? Un atentado hacia tu contrincante, hacia tu oponente, Alessandra Rujo de la Vega, en estos recorridos que haces ahí por las calles de la Alcaldía, ¿qué te dice la gente? ¿Está preocupada por el tema de la inseguridad? Sí, en general el tema de la inseguridad, pero es un tema de inseguridad aunado a un tema de servicios públicos. La gente necesita más luminarias, más cámaras, podar los árboles para que las luminarias se vean, que bachemos las calles, que mejoremos varias cosas. ¿Para qué? Para que la percepción de inseguridad disminuya y para que la seguridad aumente en general. Oye, pero este es un tema que se tiene que conocer, yo creo, así, ¿no? Caminando, recorriendo las calles, porque cuando salimos a la calle a reportear, nos encontramos con cada historia que desconoces totalmente cuando estás en un escritorio, ¿no? Exacto. Nada como ir ahí a la calle y platicar con la gente. ¿Qué te dicen al día de hoy? La verdad es que soy una candidata que me la he pasado en el territorio, que me gusta mucho estar en el territorio justo por esto, porque no te pierdes en las redes sociales, no te pierdes en ese mini mundo del Instagram, sino que te metes a los problemas reales y profundos de las y los vecinos, qué es lo que ellos quieren, que los atiendas, que les resuelvas, que les escuches, que sepas cómo viven, que sepas que esa escalera que llega a su casa en su unidad habitacional está en pésimas condiciones y las tienes que mejorar, que sepas que el árbol que está fuera de su casa está levantado el suelo y que además está tapando su cochera y que además está afectando la tubería de su agua. Entonces, quieren que sepas eso, que sepan que la calle que ella está caminando, que llega de trabajar a las 12 de la noche, es una cueva de lobo, que esté en completa oscuridad y que es muy inseguro y que eso afecta su tranquilidad. Eso es lo que quieren, que camines las calles, las 33 colonias, los mercados, las unidades habitacionales, que te conozcan, que te sientan, que sepan tu intención, porque esto es de mucho de empatía y eso es lo que hemos logrado hacer. Hemos tenido, por ejemplo, hoy tengo ahorita, me regreso a la alcaldía y vamos a tener cinco asambleas el día de hoy. Ayer tuvimos asamblea en la Doctores y tuvimos asamblea y recorrido en la Buenos Aires también y la verdad es que la gente va diciendo, no sabía que ibas a venir a tocar mi puerta, qué bueno que estás aquí, oye, ven, pásale a mi predio. Y a lo mejor era un recorrido que teníamos agendado cinco o seis predios y terminamos recorriendo 15. ¿Por qué? Porque me dicen, oye, ya que estás aquí, ven a mi predio, porque me hace falta esto, oye, es que ya que estás aquí, mira este árbol, oye, mira esta basura, oye... Y entonces eso te da la riqueza de poder saber lo que vamos a hacer a partir del 3 de junio cuando ganemos la alcaldía Cuauhtémoc. Y si nos vamos al terreno político, ¿te ha afectado de alguna manera lo ha sucedido contra Alexandra Rojo de la Vega, o también este tema de Sandra Cuevas contra los Monreal? Pues mira, la verdad es que yo he caminado en campaña, me he dedicado a trabajar, ellas se han dedicado a descalificar, sobre todo la candidata del PAN y del PRI se la ha pasado atacando, atacando, muy violenta. Y yo la verdad es que no me he metido a eso, porque las vecinas y los vecinos queremos resolución de conflictos, queremos propuesta, queremos saber que va a haber una persona que nos va a resolver, no una persona que esté todo el tiempo peleando, no queremos eso, queremos alguien que trabaje y resuelva las necesidades y problemáticas del alcalde. Entonces yo la respeto, yo no me meto en conflicto, de mí no van a escuchar hablar mal de nadie, soy una mujer sorora, soy una mujer feminista que estudió feminismo y que estudió la teoría de género, no es solamente decir feministas de ocasión, sino realmente tuve una preparación académica y así como tengo esa preparación académica, Cristal, tengo preparación académica para gobernar la alcalde de Cuauhtémoc, conozco todo lo que hace falta, conozco lo que sobra, conozco lo que necesitamos y tengo un compromiso real con los vecinos y con las vecinas, más allá de guerras sucias que han estado muy fuertes, más allá de dimes y diretes, más allá de chismes, que además yo no tengo nada que ver y me declaro completamente aparte de todo lo que eso se pueda generar, soy una mujer de trabajo, soy una mujer de propuestas, soy una mamá que quiere como las millones de mujeres que viven en la alcaldía y en toda la Ciudad de México un mejor gobierno, un mejor lugar para nuestros hijos, más centros de cuidados, que es algo que propone Clara Burgada, más luminarias, que es uno de los compromisos principales de la doctora Claudia Sheinbaum, eso es lo que quiere, que resuelvas y para eso estoy yo aquí, para resolver y para ser la mejor alcaldesa que va a tener la Cuauhtémoc. Muchísimas gracias, Katy, por regresar a platicarnos más de tus propuestas, Katy Monreal con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!